El hijo del viento ha vuelto ladrones A mi verdugo oscuro sus corazones He visitado infiernos varios En el cielo señalo días en el calendario Porque lucho contra el odio que hay en mí Aún así es el chulo al que quieres oír Cambio el rencor por gramitos de amor Miedos al aire Enciende el ventilador Se acerca un mundo de luz Algunos lo esquivan Si abrazas a la vida nunca te derribas La guerra de afuera Adentro están las mejores partidas Comprenden pocos y menos practican Tengo medallas donde miles claudican En mitad del monte quemo mis pasiones Para amar solo hacen falta dos razones El día que miremos al techo de una habitación Y las sábanas casi rocen nuestros huesos Toda una vida aparecerá un instante Al otro lado viajaremos sin besos Los momentos que viví en soledad No, 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 abrazando mi alma Ven llevaré conmigo a la vera de mi amigo Volveré de nuevo con calma Aquí me enfrento a la mierda que hay en mí cada mañana Saco sábanas al aire a sacudir con La frescura y la inocencia de Gandhi Y escalo muros altos Sigo guapo como un dandy Escribo cartas de amor a los cielos Familia universal, hijos de Dios, os quiero Soy un rapper y lo olvido y me deprimo Hago el primo, lo recuerdo Y de nuevo sube el ánimo Ánimas, sé que estáis conmigo Sigo contigo, haces grande la palabra amigo Guerrero, te propongo Elige bien tus pasos y llévate a la boca El día que miremos al techo de una habitación Y las sábanas casi rocen nuestros huesos Toda una vida aparecerá un instante Al otro lado viajaremos sin besos Los momentos que viví en soledad No, no, abrazando mi alma Me llévale conmigo A la pena de mi amigo Volverá de nuevo con calma No, no, abrazando mi alma Sigo contigo, haces grande la palabra No, abrazando mi alma